¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os voy a hacer un haul de las últimas compras de maquillaje que he hecho. Así que si os apetece saber qué me he comprado, quedaos a ver el vídeo. En primer lugar deciros que las compras que he realizado han sido en Kiko y en Primark y luego al final del vídeo os enseñaré unos pequeños detalles que me trajo mi amiga de Londres. Bien, empezamos por Primark y en Primark una de las cosas que me compré fue este champú de coco que todavía no lo he probado pero es sin parabenos y muy hidratante con aceite de coco natural para el pelo. Me costó 2 euros y huele a coco. No huele muy bien a coco pero sí que huele a coco y todavía no lo he usado así que cuando lo pruebe os diré que tal me ha ido. También en Primark me compré un lápiz de cejas porque el que yo usaba se me había acabado y fui y me cogí este. Es en el tono medio y me costó 1,50€. El lápiz viene por una parte lo que es el lápiz en sí y por la otra parte viene el cepillito para peinar y difuminar el lápiz de la ceja. También me cogí dos labiales, uno en un tono así más como borgoña y otro en un tonito así rosa, clarito, que es el que llevo a lo mismo puesto. Y por último me cogí un paquete de estos que... Ah, por cierto, los pintaleves me costaron 2 euros cada uno. También me cogí un paquete de estos de lima de uñas que viene con su fundita. Venían 4 pero 2 se las ha llevado mi madre y yo me he quedado con estas dos. Y valían 1,50€. Y por último me cogí unas tijeritas de estas para las uñas y tal que me costaron 1,50€ también. Bien, pasando a Kiko. En primer lugar decir que la calidad de Kiko es muy buena, por lo menos a mí me gusta mucho el maquillaje de Kiko y sobre todo los pintalabios. Son un amor. Bueno, en primer lugar porque huelen genial, a mí me recuerdan al olor a gofre, no sé por qué pero huelen muy bien. Y me cogí este que es fijo, pone que dura 10 horas, es Double Touch, 10 Hour Lipstick. Y viene lo que es la base, ¿no? Viene la base y por otro lado el top coat para que dure más. Y os puedo asegurar que me lo he llegado a echar a las 6 de la mañana cuando me despierto para ir a la universidad y cuando llego a las 3 y media a casa y he almorzado, he bebido agua y de todo, todavía lo llevo intacto. O sea, dura muchísimo y relación calidad-precio es que está súper bien porque no son muy caros. Este no me acuerdo lo que me costó, no sé si fueron 6€, 7€, 8€... No lo sé, pero no es caro y está muy bien. Este es en el tono 115. Y el otro que me compré fue este, en el tono 914, que no es fijo pero también os aseguro que dura bastante. Es en un tono más oscuro, es más lila, un color vino. Huele genial, me encanta como huele. Y os aseguro de verdad que este también lo he utilizado para ir a la universidad y me lo pongo, como os he dicho, a las 6 de la mañana y cuando llego a casa todavía lo llevo. No dura tanto, no dura tan intacto como este, pero dura bastante. También me cogí un polvo compacto, en el tono 11. Y viene con su esponjita, pero ya lo he utilizado. Está un poquito sucia. Y... Bueno, mire con un espejo, ¿vale? Y este es el tono. Pigmentan súper bien, se adhieren súper bien a la piel. Me encanta. Como os he dicho, la marca de Kiko es una marca que me gusta muchísimo. También me cogí un colorete porque el que yo usaba era el de Dely Plus, en el tono rosa. Y se me gastó. Y me cogí este que está en el tono 108. También viene con su espejito y es este de aquí. Otra de las cosas que me cogí en Kiko fue una Water Eyeshadow. Una sombra de ojos. Que bueno, yo la mayoría de sombras de ojos que utilizo, los tonos que utilizo son dorados, bronces, marrones. Y esta, que es en el tono 208. Es un tono oro con un subtono bronce. Me encanta. O sea, es que no tengo palabras para describir esta sombra. Lleva también un espejito. Y es una sombra que, mirad. O sea, pigmenta muchísimo. Y es precioso, mirad. No sé si podéis apreciar en cámara. Tengo pensado hacer un maquillaje con las cositas que me he comprado de Kiko. Y veréis cuando utilizo esta sombra. Es que es un amor de sombra. O sea, os lo puedo asegurar. Estoy completamente enamorada de la Water Eyeshadow de Kiko. Porque pigmenta súper bien, deja el ojo muy bonito. Y de verdad, es un amor. Da muchísima luminosidad. Y, señora, lo último que me compré en Kiko fue un Eyeshadow Skin. Y vosotros diréis, pues Paula, ¿y qué es eso? Pues es un serum para el contorno de ojos. Es un contorno de ojos que según esto dice... Este es un serum para el contorno de ojos, efecto lifting inmediato, formulado para contrarrestar bolsas y ojeras. Aquí mis preciosas ojeras de mapache y mis bolsitas. Porque, bueno... Herencia, su madre, el tomo y el poco, el ajetreo de la universidad, y esas cositas. Así es que el que me cogí fue este. Y, bueno, para acabar, os voy a enseñar las cositas que me regaló mi amiga, que me trajo de Londres. La primera de ellas fue este llavero, que es el que llevo actualmente en las llaves de casa. Y es precioso, me encanta. Viene un autobús. El cartel con Ubuntu. Un corazón. Señora, si lo cojo, pues lo enseño. Un corazón. Y la bandera de Reino Unido. Y esta, aquí. Y es... Un amor. A mí es que, sinceramente, me encanta. Otra cosa que me regaló fueron estos dos pintaguñas. Son de Astor. Otro es el de Spicy Lady. Y este supongo que será 134. Es el único número que aparece, pero no os puedo asegurar que sea el número del... del pintaguño. Pero bueno, a lo que iba. Son unos pintaguñas que, de verdad, que han salido súper buenos. Duran muchísimo. Y estoy enamorada de ellos. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo he utilizado otros pintaguñas de otras marcas, más caras, más baratas, etc. Y, señoras, señores, lo típico de que cuando te pintas las uñas a los dos días ya las llevas, pues que pintar el pintaguñas se me ha caído. O que necesitas darle unas 20 pasadas para que te pigmente toda la uña. Una capul. Vamos. Hablando grave. Y estos pintaguñas, os puedo asegurar que este es el que llevaba la semana pasada y este es el que llevó en estas uñas de aquí. ¿Vale? En esta de aquí, en la del anular. Y, de verdad, o sea, es un amor de pintaguñas porque con una sola pasada, mirad cómo pigmenta, o sea, lo deja súper bien. Y, además, dura muchísimo. Porque yo he llevado las uñas de este tono dos semanas. Y las he llevado como el primer día. Ni se rompe, ni se... Nada, 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 nada. O sea, que estoy enamorada de estos pintaguños. Y, por último, pero no menos importante, atención. Mirad qué taza tan bonita. Me encanta. Yo tengo una obsesión con las tazas y con los pintagabios. Pues, os lo digo. Os lo confieso. Y es que tengo una colección de tazas, pues como que tengo unas... 30 tazas. Sí, es posible que tenga 30 tazas. Y cada día, pues, valió. Un día utilizo una, otro día utilizo otra. Y así voy. Y mi amiga, que lo sabía, pues, misa ella, me regaló esta taza tan bonita. Así es que, bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Y no os olvidéis que aquí abajo en la cajita de información os dejo todas mis redes sociales. Y si encuentro los links en las tiendas, porque yo me explico que tiene tienda online, si encuentro los links a los productos, os lo dejaré también aquí en la cajita de información. No os olvidéis de suscribiros aquí abajo y de darle like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!